Muy buenas a todos amigos, amigas de Yuto, que tal estáis? Aquí en The Vasco, siempre nuestro amigo Bradfito comentando Y bueno chicos, atención porque en este vídeo vais a ver un montón de partidos online Solo vais a ver partidos online Voy a ir comentando por encima y voy a ir explicando cuáles han sido mis sensaciones a la hora de jugar online a Dreamleague Soccer, vale? Voy a explicar las cosas que me han gustado y las cosas que no mientras vemos mejores jugadas de todos los partidos que he hecho, he hecho como unos 30, 40 partidos más o menos y creo que ya puedo sacar unas conclusiones bastante aceptadas de qué me ha parecido a mí y cuáles son los problemas que hay en Dreamleague Soccer Uno de mis principales problemas como vais a ver en el vídeo es el tema de la defensa y el tema de los bugs, vale? O sea, he perdido partidos por bugs, vale? Por el bug ese de que se pone la pantalla en negro y bueno, pues me han metido un montón de goles gracias a eso pero también he metido goles, eso es lo más increíble, he metido goles con con bug incluido, no? vale? O sea, yo no veía nada y he metido goles increíblemente que no sé ni cómo coño lo he hecho vale? Es algo que que bueno, vais a ver en el vídeo, vale? a continuación, espero que no lo perdáis apoyad el vídeo, muy importante para subir el siguiente capítulo de Dreamleague Soccer vale? Muy, muy importante en el próximo capítulo voy a hacer un par de fichajes bastante interesantes jugador secreto incluido, vale? así que espero que me apoyéis muchísimo 10.000 likes a este vídeo y subo el próximo mañana o pasado porque tengo ya un montón de cositas grabadas bueno chicos, pues aquí comienza el vídeo vale? Ya lo tengo editado y bueno, vais a ver al principio pues muchos goles iguales, vale? yo no me quería en este caso pues lucir porque quería asegurar partidos vale? metiendo goles pues sencillos básicamente disparo acercándome al portero y ya está, vale? porque soy nuevo este es otro partido, vale? el primer partido se lo gané y bueno, pues aprovechamos la velocidad en este caso de Neymar, de Ronaldo los jugadores que tengo tan bestias arriba y pues eso me ha salvado me ha salvado de no caer derrotado en cada partido porque imaginaos que yo iba a salir con el equipo de polla en el principio que tenía pues la verdad es que hubiera sido una auténtica locura, chicos y bueno, pues ahí está 0-2 estaba ganando este partido otra vez me acerco vale? son goles iguales todos enhorabuena asciendes a la categoría 9 vale? la décima división pues tampoco me costó tanto y empezamos la novena división pues de esta manera atención, minuto 35 pues otro gol igual vale? si, muchos me diréis joder, me apoya que tú eres un banco si, soy un banco yo aún soy un banco yo lo reconozco vale? aquí pues se la pongo al palo vale? muy ajustada Gareth Bale es una bestia ha marcado muchos goles fijaos aquí fijaos el retardo de los jugadores de los defensas de verdad una de las cosas que no me gusta es la manera de defender en Real Madrid Soccer es muy difícil defender en Real Madrid Soccer quiero que todos vosotros en los comentarios me digáis alguna solución para poder defender bien no sé si vosotros sois pro jugando a Real Madrid Soccer que me ayudéis tío, me ayudéis porque estoy pasando por muchas dificultades a la hora de defender cuando me atacan pues los jugadores a veces se me quedan como estáticos parados y no reaccionan o no sé si tenéis algún truquito vale? en cómo colocar a los jugadores yo que sé cualquier cosa que me pueda ayudar pues bienvenido sea vale? aquí gol de Neymar otro partido más estáis viendo partidos de la división 9-8 vale? aquí me voy bien de mi oponente y se la pongo ahí al portero 1-0 la verdad es que había equipos muy chetados más chetados que el mío vale? pero son jugadores mira ese pase por arriba buenísimo Neymar llega solo y este es uno de los goles que bueno ya empezaba a animar aquí vale? decía bueno voy a intentar cosas porque siempre marcar los mismos goles pues no mola tío vale? yo vengo del offline y el offline pues ya sabéis que bueno es bastante fácil en los online ya cambia la cosa vale chicos ahí está nuevo gol el portero que hace algo raro vale? aquí mira esto es un golazo vale chicos me lo paso por encima y luego bato al portero vais a ver la reflexión Ronaldo se marcó un auténtico golazo vale? aquí como he visto al defensa fíjate como se la pasa por encima el defensa se va como hacia atrás vale? el tema de los controles aún me cuesta ¿no? el online es mucho más mucho más como diría te presiona más es diferente al offline mucho más complicado resumen de la temporada enhorabuena asciendes desde la octava división vale? aquí ascendía a séptima vale? ya estaba en séptima y decía madre mía madre mía eso perdiendo también algunos partidos vale? evidentemente y empezaba en la séptima división pues bueno me estaba costando pero cada vez iba cogiendo como más confianza ¿no? a la hora de hacer regates a la hora de lo que yo hacía en el offline ¿no? eso pues no jugaba así en el online ¿vale? o sea no utilizaba pues las skills y todo eso y bueno a medida que he ido jugando partidos online pues ya se me ha ido quitando el nervio ¿vale? los nervios y esas cosas bueno aquí se me desconectan se me desconectaron un montón de veces la gente se desconecta un montón otra cosa de las cuales me ha sorprendido mucho y es que les metes un gol mira mira atención a esto atención eh creo que es aquí no es aquí bueno si esto es un buen gol en este caso creo que es de Neymar lo hice bastante bien ahí no me he defendido muy bien el chaval en esa oportunidad en esa ocasión y aquí me pitan penalti tío lamentable me pitan un penalti que yo que sé yo creo que no era vale tío es que mierda bueno 1-1 chicos y adiós me ganó el partido 1-2 creo que ese partido me lo ganaron si me lo ganaron vale chicos ahí perdí pero bueno la verdad bastante bien aquí desde fuera del área debo hacer una vaselina ahí pero bueno he hecho muy pocas vaselinas yo en el offline hacía muchísimas vaselinas y aquí no sé por qué no me atreví tío aquí otro gol 0-2 la verdad es que que bueno el tema de la defensa es un punto negro de este juego vale no sé por dónde pillarlo vale y luego el tema para mí de los bugs vale a muchos de vosotros a lo mejor no os pasa mira mira aquí le hago una vaselina vale primera vaselina que hacía en el online ya me iba animando yo un poquillo más vale entonces pues tengo que intentar más cosas otro que se desconecta pues bueno va ganando y cuando ya va ganando una diferencia pues sustancial pues la verdad es que la gente ya se va de la partida luego gol la verdad Ronaldo sobre todo en punta va como un tiro vale Ronaldo Garth Bale aquí la conexión pues fijaos que se me estaba parando un poquillo vale pero esto es la conexión básicamente no es nada más ya sabéis que el online del Dreamlix va un poquito un poquito mal vale a veces va bien otras veces va mal vale pero bueno depende de la conexión mira este mira este mira este que gol que gol vale buen gol buen gol la verdad es que bueno Neymar tengo que intentar más cosas con Neymar sobre todo con Ronaldo también con Garth Bale vale porque son jugadores de muchísimo nivel vale que pueden marcar auténticos golazos ahí está que bien como lo dejo al defensa aquí se va se va un poquito lagueado lo siento chicos pero bueno chicos la verdad aquí me hicieron el empate bueno no pude defender la verdad es que cada vez que me atacan con lo que he comentado antes sufro muchísimo y aquí pues chicos desde fuera del área como ajusto bien al palo vale y otro que se va otro que se va y nuevo partido que lleva todo el mundo tío es que no sé que pasa bueno no quiero ni pensar cuando llegue a divisiones altas vale actualmente estoy en sexta división y ya me está costando bastante ya me tocan rivales de más de mil y pico de valoración vale y ya empieza empieza a costar no entonces pues bueno tengo que mejorar aún la parte defensiva fijaos aquí nuevo adversario bueno se llama adversario y ve Movis Suárez Bale Bessie Ronaldo Neymar hay un equipo más chetado que este o sea es que yo considero que este equipo está más chetado que yo tiene una valoración de 808 este chaval vale yo 930 estaba en mil vale pero a raíz de una serie de derrotas pues me ha bajado la valoración que queréis que le haga yo chicos que queréis que le hagan fijaos la empanada aquí madre mía madre mía como defiendo es que madre mía madre mía a veces que el jugador se me van a tomar por culo intento controlarlo pero como a veces porque se me quedan retardos o sea es que de verdad es algo que me pone a mi un poco de los nervios que golazo que golazo este creo que que fue este el golazo no lo sé no estoy seguro pero bueno ahí ah si si lo vais a ver fijaos fijaos lo que le hago madre mía madre mía el defensa que donde está este chaval ha desaparecido bueno chicos oh mira que vacilada mira que vacilada esta que bien se lo hago ahí con Leo Messi vais a ver la repetición porque me paro el portero no sabe que hacer me entra con una segada y lo dejo a la mierda fijaos la repetición atención me paro el portero donde va donde va el portero y bueno pues me voy por el otro lado y le hago el gol buen gol ese la verdad es que me gustó una pequeña vacilada vale y 2-1 chicos pues estaba ganando el partido y atención porque aquí le hago el tercero ya empezaban aquí los bugs chicos ya empezaban a aparecer los fucking bugs vale de verdad os lo digo en serio lo pasé mal con los bugs porque empezaron a aparecer ahí de la nada bueno atención desde la categoría 7 haciendo a 6ta vale fijaos mi equipo re kitsch curé a Ronaldo porque estaba estaba lesionado vale me perdí o sea no jugué con Ronaldo en una serie de partidos porque no me di cuenta de que estaba lesionado vale dije coño bueno atención la cagada monumental mira me la regala tío me la regala gracias niño te quiero te voy a mandar te voy a mandar un besito vale a tu casa joder es que mira aquí empezaban los bugs atención porque me empataron el partido perdí un montón de partidos por culpa de esto por culpa de esto chicos fíjate me marcó gol chicos pero atención porque yo saqué mi calidad que pasó Ronaldo pues hace el empate dije como 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 que me vas a ganar por culpa de los bugs saco mi calidad bueno pues aquí nuevamente me quedo solo y otra vez decide pues aparecer el bug parecía que no quería que ganara este partido de verdad pero marqué un gol eh a pantalla no veía nada en la pantalla vale es increíble que haya metido este gol sin ver nada esto es lo más épico que podéis ver de Dream Lee Shoken chicos sin ver absolutamente nada he marcado gol pero la cosa no se quedaba aquí chicos porque hoy Dios mío que ha pasado parece otra vez de nuevo pues si 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 volví a marcar de esta manera no veía nada no veía no sabía ni donde apuntaba y logré marcar chicos logré marcar fijaos la repetición va un poquito lagueado esto lo siento ahí está me aparece el bug y pues logro pegarle meterla por toda la escuadra fijaos ahí está se hunde en todos gracias al bug y nuevo partido chicos eso fue muy épico de verdad yo no sé ni cuándo metí esos goles luego también metí otro de chilena que no lo grabé vale pero fue que apareció el bug y de repente yo la colgué y metí un golazo de chilena me quedé flipadísimo fijaos aquí tampoco me gusta esto del tema de los porteros porque no se tiran yo saco el portero y porque se queda plantado así de pie porque se queda plantado es que no lo entiendo fijaos aquí le remonto el partido vale 2 a 1 le conseguí remontar pues pero que va a pasar pues otra vez el bug de polla otra vez esto se lo pasa en los creo que en los samsung no estoy seguro o no sé si será problema de mi móvil pero me habéis comentado que muchas veces pues a vosotros también os pasa con el samsung vale desconexión vale perdí este partido y bueno chicos pues esto ha sido todo espero que os haya molado este vídeo like al vídeo chicos muy importante a ver si llegamos a 10.000 lo antes posible y subo muchos más vídeos de Dreamleague Soccer vale un saludito a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós